Las golosinas ya no están más El zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡El monstruo! ¡El fantasma! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Uh, qué miedo! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo un fantasma ¡Oh, no! Veo un fantasma ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh, no! ¡Veo un zombi! ¡Cuidado! ¡Veo un zombi! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvenme! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, 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 ja! Cinco esqueletos Cinco esqueletos Ve los caminar Ve los caminar 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 Cinco esqueletos Cuatro malas brujas Cuatro malas brujas Míralas volar Míralas volar A volar A volar A volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas Son tres fantasmas Óyelo soplar Óyelo soplar Son tres fantasmas Dos gatos negros Dos gatos negros Míralos correr Míralos correr A correr A correr A correr Dos gatos negros Un hombre lobo Un hombre lobo Escúchalo ahollar Escúchalo ahollar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Un hombre lobo Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! ¡Atento soy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Hola! Es Halloween 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 Frío el aire, la luna llena La luz se enciende, si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies nos miran Las campanas suenan, escúchalas ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Hola! Es Halloween ¡Mira! Monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar La escena de hombres lobos serás, vampiros hay, escúchalos volar ¡Mira! Monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar Las brujas cocinan, los zombies te miran ¡Oh! Jajajaja ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, ¡brau, brau, brau! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! Es hora de volver a casa ¡Hasta el próximo Halloween! ¡Adiós! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar, uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Tiburón Tiburón, monstruo dudú Tiburón, monstruo dudú Tiburón, monstruo dudú, tiburón Tiburón calabasado Tiburón, fantasma, do 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Homity, dumt y se sentó en la pared Homity, dumt y muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Homity no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Pequeña Bullpip perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpip, buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpip, se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Fue a sus ovejas en casa Pequeña Bullpip, perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí, volvieron meneando sus colitas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Yankee Dudul Yankee Dudul Yankee Dudul Fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las fosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Papas Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba Y estando abajo Estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba Estaban arriba Y estando abajo Estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el de río Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el de río La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón Música El queso y el ratón, el queso y el ratón Hay o el nero, el queso y el ratón El queso se queda solo, el queso se queda solo Hay o el nero, el queso se queda solo Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar el camino Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Juega seguro Cruzar el camino Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar Un ruiseñor Si ese ruiseñor No sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo Se llega a romper Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo Se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto Y un toro Si el carro Y el toro Se voltean Mamá te va a comprar Un perro Llamado Robert Si ese perro Llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo Y un carro Si el caballo Y el carro Se caen Seguirá siendo El niño Más dulce De la ciudad Silencio pequeño No llores Papá Te quiere Y yo también Hicoridicoridoc El ratón Sube al reloj El reloj Marcó uno Y el ratón Bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón Sube al reloj El reloj Marcó dos Y el ratón Bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón Sube al reloj El reloj Marcó tres Y el ratón Bajó Hicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Jicoridicoridoc Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Música Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish 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 Los limpia parabrisas hacen swish 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 por toda la ciudad El claxon del camión hace pip 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 El claxon del camión hace pip 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 por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace swish 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 Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas les gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas les gusta en la olla de nueve días Gracias por ver el video Gracias por ver el video